Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Comenzamos este segundo bloque de la información agropecuaria, cómo se camina en el marco de esta exposición, ¿no? Sí, mucho, mucho. Se amplió un 20%. Pero yo creí que en la patria gaucha se caminaba mucho, pero la expoactiva... Y con calor y demás, le cuento. Pero este año, y lo decían justamente los directivos, lo destacaba Alejandro González, que se ha dispuesto de diferente manera como para poder hacer ese descanso en ciertas horas. Porque la verdad que es bastante grande y además hay traslados para ir a diferentes zonas, tanto a la activa mismo como a los stands. Pero vamos a hablar con el presidente justamente de la Asociación Rural de Soriano, Arturo Wilson. Y bueno, a encarar esta partida ahora, el último tramo en el campo propio, que realmente nos tiene muy motivados y bueno, con todo para estas últimas dos semanas que nos queda, ¿no? Y bueno, indudablemente que hay un compromiso muy grande porque creció en un momento bien particular. Y con tecnología en el futuro, como le dice la presentación, hay mucho para dar. Exacto. Pudimos crecer, nos tomamos el desafío al estar en un campo propio de crecer en la parte estática. Pudimos crecer un 20% y pudimos vendarla toda, la cual no es menor. Entonces estamos muy conformes realmente. Creo que para que pueda ir a visitarla va a ser muy linda. Los stands realmente van a sorprender. Ver la calidad de los stands es algo que también, algo bueno que nos está dando el tener el campo propio. Es que todos los expositores históricos y los que están yendo por primera vez, proyectan con mejoras fijas y de mejor calidad. Entonces hace que la muestra vaya evolucionando y mejorando en el tiempo. Y bueno, de ahí también vamos a ver muchas tecnologías a futuro, que es quizá el lema que he tomado esta vez. Porque creo que la expectiva es el puntapié donde se muestra toda la vanguardia que entra al país. ¿Tienen pensado que cantidad de gente puede estar visitando la muestra? Y no, realmente te puedo decir, quizá el año pasado, la experiencia que fue buenísima el último día. Fue una locura de gente. Realmente llegan a ir 30.000 personas el sábado y bueno, anduvimos entre 42.000 y 45.000 personas. Yo creo que vamos a andar por ese número por lo menos, porque bueno, tratamos de la expectiva también nutrirla con otras cosas, darle un poco más de espectáculo, espacio de descanso, que la gente lo pueda caminar más fácil, la calle sea más ancha, que haya tractores con chatas para que la gente lo pueda recorrer de otra manera, que los ensayos y la parte activa estén pegadas, que sea más compacta la desportiva. Entonces sea una desportiva que te canse menos y que la disfrutes más y que puedas ir con la familia y disfrutarla todo el día. ¿De qué predio estamos hablando? ¿De qué magnitud del predio? El predio tiene unas 92 hectáreas y bueno, es muy parecido al otro, pero la parte estática ha crecido bastante y la parte de ensayos y cultivos está toda llena también. En lo que respecta a tamaño es muy parecido al otro, pero lo suficiente para hacer una muy buena desportiva. En seguida de la pausa vamos a hablar con los empresarios que han hecho una gran apuesta este año. Sí, son más de 300 empresas presentes, que eso implica que sean más de mil marcas en esta desportiva. Y se sigue sumando y se sigue sumando y creció un 20%, es brutal realmente lo que ha hecho. Pero un capítulo aparte ha tenido el Banco República, lo decíamos hace minutos nada más. Vamos a hablar con su presidente, el economista Salvador Farrar.